que nosotros hemos declarado en San Francisco una revolución socialista y profundamente cristiana de amor por los demás dice la palabra muchachos y yo sé que muchos de los que estamos aquí somos profundamente creyentes en Dios levanten la mano los que creemos en Dios, en la paz y en el amor fíjense dice la palabra y me permito que tengo aquí una autoridad como nuestro amigo Kenneth Sonder dice la palabra que no hay árbol bueno que dé fruto malo y que no hay árbol malo que dé fruto bueno y nosotros en San Francisco en el 2008 gracias al voto que ustedes me dieron empezamos a transformar San Francisco nosotros juramos que siempre estaríamos del lado del pueblo del lado de Dios del lado de los más humildes San Francisco yo soy San Francisco que nunca hagramos de lo que le habían pasado